Sí, muchas gracias, Presidente. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera, un poco va en el sentido de lo que decía mi compañero, el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Un poco más que saber usar los conocimientos puntuales, porque mudando a lo que decía acá el Senador en otras ocasiones de las entrevistas anteriores, él dice, yo no estoy tan seguro de eso, pero él dice, bueno, el que sabe matemáticas busca un libro y arregla las cosas. Pero bueno, más que eso, a mí sí me preocupa de fondo qué piensa, porque la Comisión Reguladora de Energía, como usted lo sabe, es un órgano que es un árbitro. Y lo que tienen que entrar es, usted, bueno, no, 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 la palabra mercado no, no, no quiero entrar en la definición de mercado, si hay o no hay mercado. Pero al final es un árbitro para tratar de establecer las mejores condiciones para algo que es fundamental, que haya energía en nuestro país. Ningún país en el mundo, y espero que en eso podamos coincidir, no importa quién lo gobierne o cómo lo gobierne o de qué lado esté, puede aspirar a ser mejor, a crecer, si no tiene energía suficiente. Espero que en eso podamos coincidir. No, estamos totalmente de acuerdo. Y sí me preocupa, porque usted en su intervención inicial habló de lo que piensan o hacen los panistas, respecto a de cómo vemos las cosas, pero yo también tengo algunas consideraciones que me preocupan, y lo tengo que decir, respecto a cómo desde Morena algunas cosas se ven. Y usted dijo, yo no pertenezco a ningún partido, ¿no? Pero bueno, viene propuesta por el presidente, entiendo que hay algún grado de afinidad, por lo menos la ha de conocer. No, no lo conozco. Entonces, bueno, pero sabrá de usted al final. Lo que quiero es, y no, no, no quiero polemizar sobre eso, no tiene sentido, pero lo que quiero, lo que sí me gustaría es tener en claro, si usted es de las que cree que la autosuficiencia, como se viene proponiendo desde el mismísimo Poder Ejecutivo, por ejemplo, en combustibles, es un camino, y si lo es también, por ejemplo, en materia energética. Porque yo soy de los que pienso que a este país no le alcanza con Pemex, ni con Comisión Federal de Electricidad para resolver una y otro problema, y mucho menos hacia futuro. Y sin embargo, tenemos un órgano que controla el tema de las subastas de la generación de energía a futuro, la SENACE, que canceló las subastas, y no las ha vuelto a relanzar, desde el 3 de diciembre, si no recuerdo mal la fecha. Entonces, ¿cómo, cómo observa usted esto, y qué haría, qué propondría? Primero, que me contestara si está coincidiendo conmigo en que México no puede sol, en el que necesita actores adicionales, pueden ser nacionales o internacionales, pero al final, no solamente el Estado mexicano puede resolver el problema de la generación y el garantizar a futuro el suministro adecuado de energía, el también, por supuesto, de hidrocarburos. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo se mira usted en la Comisión Regulada de Energía respecto a esos planteamientos? En donde, por un lado, claramente, el presidente dice, tiene que ser solamente gasolina, aspira a que la gasolina la produzcamos toda en México y que sólo las refinerías mexicanas vendan la gasolina del país. Usted, como comisionada de la Comisión Reguladora de Energía, ¿cree que este planteamiento pueda tener viabilidad? ¿Cree que pueda darse a futuro? Y además, precisamente, en los temas de planeación, yo quisiera hacerle un cuestionamiento muy puntual. Dice, los instrumentos de planeación, usted ha escrito, sabe, conoce, usted nos ha dicho que desde el noventa y tantos hablaba ya de la globalización, dice, son clave para que el sector eléctrico tenga un correcto funcionamiento. Algunos expertos señalan que el horizonte de planeación de este sector debe de ser de al menos 15 años, o sea, de estar pensando adelante 15 años. En ese sentido, ¿me podría decir qué documento de planeación rige al sector eléctrico en México? También, si me pudiera decir, por favor, cómo se elabora dicho documento y cuál es la participación de la CRE al respecto, que es importante, que no es solamente la CRE, pero cuál sería en todo caso la participación desde la CRE, con usted ahí, para poder llevar a cabo la planeación de eso que sería, en otras palabras, la política de crecimiento en materia energética para los próximos 15 años. Y con esto, poder estar en condiciones de saber cuál es su forma de pensar, más allá de ir al detalle de buscar lo que diga una ley o alguna norma puntual. Para tener una idea, porque ahí coincido, y yo hice un planteamiento similar a la persona que estuvo antes que usted, una persona, no recuerdo el nombre, Elizabeth, me parece que se llamaba, y que la verdad de las cosas, yo lo que le planteaba era cómo se miraba ella en la comisión, actuando frente a estas problemáticas que tienen, más allá de la parte estrictamente técnica, pues ya una connotación de orden, la manera de pensar para resolver los problemas que va a enfrentar México, y que en este momento, como estamos, si no se atienden las cosas, si no se empiezan a desde ahora proponer soluciones, lo que es cierto es que en unos cuantos años, México no tendrá la energía que necesita, y tampoco tiene el país las condiciones económicas para generarlo. Entonces, si me podría dar, usted, ¿cuál es su planteamiento respecto a eso? Sí.